A ver, a justo el actor ¡Ey! ¡Ey, no! ¡Ajá! ¡Dígame! ¡Ay, amor! Me hace que se enamoran Tan difícil olvidar Porque la vida me curan Y todo el tiempo que no está Aunque me vuelan de su voto De no mejorar el horror Porque mañana te vergüen Y a no ser De una noche a buena Te voy a dar tu recuerdo ¡Ey, se va, se va, se va! El güey Querer, el güey Te va a dar tu recuerdo ¡Ey, se va, se va, se va! Quédate otra vez De toda la noche Quédate otra vez Más que la noche Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Y ahora sí no se olvida ¡Ey, se va, se va, se va! ¡Ey, se va, se va! Quédate otra vez De toda la noche Quédate otra vez ¡Ey, se va, se va, se va, se va, se va! Oye, mi amor ¡Ey, se va, se va, se va, se va, se va, se va! ¡Ey, se va, se va, se va, se va, se va! ¡Ey, se va, 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 se Oye mami, mueve tu chapa Muévela, muévela, muévela Mami, mueve tu chapa Muévela, muévela, muévela Mami, mueve tu chapa 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 Muévela, muévela Santa Rosa Comulco Para todas las chicas que están acompañándonos Muévela, muévela Mami, mueve tu chapa 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 Muévela, muévela Mami, mueve tu chupa Muévela, muévela Mami, mueve tu chapa Y tú eres joven y muy bonita call- del todo Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día madurará Para abril o para marco No brusca la femenina Prueba sea amor Para abril o para marco No brusca la femenina Para abril o para marco No brusca la femenina Prueba sea amor Para abril o para marco Con un poquito de coraje me besará Muevelo mami, muevelo, muevelo, muevelo Ángeles Y este es el primo Se lo ven a las chicas acá de Santa Rosa y Subulco Allá para los paisanos de Momos Allá los amigos de Quetzalde Naco Saludos cordiales allá los amigos de Dotto Nicampán Eso Arriba, arriba, arriba Santa Rosa y Subulco Y puro pasito uraniense oiga Ya los amigos que radican desde la Unión Americana Allá la familia Teletor de la Cruz Ya bendiciones Allá amigos Santos de la Cruz Teletor Allá desde Nueva Jersey ¡Eje! ¡Eje! ¡Los vamos a atravieso! ¡Antonio Ruiz! ¡Amigo Juan Luis Sisco Teletor! ¡Desde allá les seamos felines y graves amigos! ¡Eje! 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 Allá para mis compadres de allá de Chiquinela ¡Eje! 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 Allá los amigos del puerto de San José. Allá los amigos de Río Bravo. Eso, eso. Arriba, arriba los amigos. Tierra Caliente. Allá para el mero Barbuchín. Narizudo. Vientudo. Barbudo. Y échale, primo. A ver si lo baila la raza acá de Santa Rosa y Comulco. Y nos vamos hasta Chicago. Allá los amigos de Patricía. Allá para todos los amigos de Ritaloleu. A los cordiales. Allá para el compadre Alonso Bonzo. Desde la capital. Allá los amigos de la zona 6. Malos cordiales. Allá los amigos del Mercadito. Allá los amigos de Villanueva. Allá los amigos de Y así se baila el pasito Pasito Duranquense Y para toda la gente de Santa Rosa, Cubulco Arriba, arriba, arriba Y para todos los amigos de Pacho Hop Vamos a ver a Paz Allá para los amigos de la Asociación 2000 Detallados del Boquerón Dos mil uno Dos mil dos Tóndate 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 ¡Echme! ¡Y tú sigue, tú sigue, tú sigue! Sigue oglando, sigue oglando, sigue oglando, sigue oglando alle totas las chicas ahí nos viste de madre para salud, para gozarte Una sonrisita chiquitita Chilo bonito Báile de sabroso mami A traer de producciones Gutiérrez en vivo Producciones La Chinita Llevándole imagen a toda Guatemala A toda Centroamérica Y los amigos que radican desde la Unión Americana Salud cordiales Salud ahí para Nazario Saludando ahí a Ángela Ahí para el famoso Diablo El mero Diego Chapiño Salud, saludo amigos Santo de la Cruz Albionazo primo Allá ese Peo Jessy Arriba, arriba, arriba la gente Ahí amigos Vamos a ir con este lector Ahí brotando Y una cervecita compadre Eso Santo City compadre Ahí a la familia Ruiz Allá que es de Mero Jessy Famoso travieso Ahí mi amigo Cruz Gómez Señal de TNC Señores A ver la chiquitita A ver la chiquitita Mero chiquitita Chiquita Ahí para mi compa Wilson Fernández Ahí para Guillermo Gutiérrez Ahí para Héctor Medalto Coquín Castro Allá desde San Luis Sibilá Ahí los amigos de San Pedro Jocopilas Amigos desde allá Desde Sibilá Señores Santa Lucía Reforma Toto Nicapán Si no me tiene más Saludos por acá El famoso chorizo Desde Jollabás Señores Ahí para el famoso Chalupa Ahí para mi compa Juan Ávila Famoso virus Ahí para el famoso Coronavirus Ahí para mi amigo Fruity Marroquín Ahí saludos cordiales Ahí para Micaela Pérez De Tampachula México Y para Iván Santiago Suena Suena, suena, suena Y pum Chiquita musical Ahí para los amigos de San Antonio Chiquita musical Ahí los pasamos A través de Prozones La Chinita Ahí los pasamos Allá desde el Sur Galorina Ahí para el compa Gente Paginito Y así se ve Ahí la hija Y así se ve Y así se ve Y así se ve Para el amigo Hermoso Amos Desde Tennessee Ok señores Si que comencemos Más de la música A ver a los amigos Echando la cervecita Por ahí Y así se ve Y así se ve